Bienvenidos a Negocios Capitales, aquí en El Capitalino. Soy Marcela López Lozano. En esta ocasión, continuaremos con la entrevista que le realizamos a Andrés Aymes, quien es CEO y cofundador de Renta Credit. Andrés, ¿hay un monto mínimo de renta? No, en realidad no. En realidad no lo hay. Nosotros nos ajustamos y nos adecuamos a las necesidades del cliente. Entonces, recibimos cualquier tipo de cliente con cualquier tipo de propiedad y por tanto con cualquier monto de renta. El préstamo del que yo te hacía referencia va en función de la renta mensual. Nosotros prestamos hasta seis meses de renta, o sea, adelantamos hasta seis meses de renta. Entonces, por poner un ejemplo, si resulta que la propiedad se renta en 10 mil pesos mensuales y le estamos adelantando seis meses, eso quiere decir que el préstamo que estaríamos otorgando sería por el equivalente a 60 mil pesos. Si la renta fuera del doble, pues sería de 120 mil pesos. Entonces, nosotros nos ajustamos a lo que requiera o necesite, en este caso, el cliente. Andrés, por favor, platícanos acerca del levantamiento de capital que Renta Credit hizo. Mira, estamos muy contentos. La verdad, nos congratulamos y de manera orgullosa te puedo compartir que la semana pasada concluimos con la primera ronda de capitalización de Renta Credit. Tres fondos importantes en México creyeron en nosotros y aportaron en esta primera ronda, al igual que algunas personas físicas. Esto nos debe permitir afrontar los retos que nos hemos planteado, porque queremos ser un jugador realmente relevante en el mundo del otorgamiento de crédito y en la satisfacción, yo diría, de las necesidades en materia de productos y de servicios de todos los que participan en los contratos de arrendamiento. Yo diría, en el mundo de la renta y el alquiler de vivienda. Entonces, así es, acabamos de terminar esa primera ronda y nos sentimos muy afortunados de poder tener recursos. Y yo diría, no solo recursos, sino el apoyo suficiente y sólido de nuestros inversionistas y nuestros accionistas para hacer de Renta Credit una historia de éxito. Andrés, platícanos cómo estás dando a conocer a Renta Credit. Te estás acercando a las inmobiliarias, se inscribieron en el AMPI. Platícanos un poco, por favor. Sí, como te decía, nosotros nos interesa ser un aliado, un socio, un complemento, diría yo, de quienes participan en el mundo de la renta y el alquiler de vivienda. De manera tal que estamos teniendo contacto con asociaciones. La AMPI es una de ellas, es la que bien mencionas tú. Con agencias inmobiliarias directamente, asesores inmobiliarios directamente. Y desde luego con arrendadores y arrendatarios en directo. Para eso será clave nuestra presencia en medios digitales, en internet, en redes sociales. La idea es que nos puedan conocer porque nosotros hemos llegado al mercado para sumar y complementar el trabajo que realizan atinadamente agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias. Queremos que vean en Renta Credit un aliado que puede ayudarles a complementar su propuesta o su oferta de valor. Andrés, platícanos de sus planes de expansión. Mira, Marcela, lo bonito del mundo digital es que puedes llegar a cualquier rincón, no solo del país, sino del mundo. Pero algo, lo que somos nosotros, yo te diría, obsesivos, es en la experiencia de usuario. Cuando te digo experiencia de usuario es que cuando tú te metas a la página de Renta Credit y navegues en la página y adquieras algún producto, satisfagas en el más amplio sentido de la palabra alguna necesidad específica, que esa experiencia de viaje y de compra sea memorable. Ese concepto para nosotros es fundamental. Experiencia de compra memorable. Entonces, nos estamos asegurando de poder ofrecer una experiencia de usuario memorable. En la medida en que sea memorable nuestra experiencia de usuario, nos expandiremos al resto del país, a todos los rincones del país. Como te comentaba hace rato, hoy tenemos ya presencia en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, el Estado de México y el Estado de Querétaro. Pensamos que la atención debe ser muy personalizada en esta etapa de arranque y de inicio. Pero una vez que tengamos una plataforma con una experiencia memorable, nos expandiremos al resto del país y no se diga, a lo mejor en un futuro, a otros rincones del mundo. Andrés, yo veo que en este sentido de Renta Credit, veo mucho emprendurismo. ¿Cómo consolida Andrés de ser un gran bancario y financiero por tantos años, ahora ser un emprendedor? Y te felicito, porque además de arriesgarte a un proyecto nuevo, le estás apostando al país. Hace una semana platicábamos con otro CEO y él mencionaba que ahora es todo un tema, o sea, para sacar a México adelante, el emprendedor va a jugar un papel muy importante para la economía mexicana. A ver, primero te diría, un servidor, mis socios y los inversionistas que nos han apoyado, creemos profundamente en México y en los mexicanos. Y estamos seguros de que lo mejor para México está por venir. Eso por un lado. Como te decía, yo trabajé veintitantos años en la banca, en grandes bancos, y fue una gran satisfacción trabajar en bancos de renombre. La verdad es que es una muy buena escuela y te genera enormes satisfacciones cuando sabes que puedes atender cabalmente a tus clientes. Sin embargo, ser emprendedor implica otras cosas y trae consigo grandes beneficios. Yo te diría, por ejemplo, el éxito está en los detalles. Construir una plataforma como la que construimos, con los beneficios específicos que oferta o que ofrece, que pone frente a los clientes, sería muy difícil construirla en un banco de ese tamaño. Tienes que rápidamente avanzar. Si encuentras algún beneficio adicional, algún atributo adicional que quieras montar a la plataforma, ser un emprendedor te da la facilidad de hacerlo de la noche a la mañana, de decidirlo tú mismo. Trabajar en una gran institución tiene muchas satisfacciones, pero las grandes instituciones también están llenas de comités. Y de, yo diría, políticas en lo que se refiere a toma de decisiones. Ser un emprendedor te da muchas facilidades en ese sentido. Hemos logrado cambiar, mejorar, ampliar nuestra oferta de productos, yo te diría, de la noche a la mañana, siempre pensando en el cliente. Eso es algo que me ha dado ser el emprendedor. Ahora, no podría ser emprendedor si no hubiera tenido esa gran escuela de esos bancos. Yo aprendí muchas cosas en esas instituciones. Siempre estaría agradecida con esas instituciones. Pero esa gran escuela aunado al deseo de hacer las cosas, y sobre todo yo te diría, al deseo de realmente ponerte en los zapatos del cliente y acercarle un producto que satisfaga integralmente sus necesidades, es algo que me mueve mucho. Y yo te diría, es algo que solo puedes lograr o encontrar en el mundo del emprendedor. ¿Fue tu idea, Renta a Crédito? Fue idea de muchos. Esta es idea de muchos, de los socios fundadores, de los inversionistas. Hemos ido moldeando, mejorando, fortaleciendo, robusteciendo, y consolidando la propuesta y la oferta de valor. Es trabajo de muchos, son muchas horas de esfuerzo y de trabajo. Pero lo más importante es que los clientes se sientan atraídos y yo diría satisfechos una vez que nos prueben. Esa será la prueba más importante, cuando los propios clientes sean los que nos recomienden. Andrés, a nosotros nos dio mucho gusto. Tan pronto vimos lo que está haciendo Renta a Crédit, nos llamó la atención. Estábamos curiosos, estamos curiosos. Queremos siempre llevarle el mejor contenido, la información, de estos casos de éxito de emprendedores, a todo nuestro auditorio del capitalino. Entonces, nosotros los felicitamos, en verdad, por haber formado Renta a Crédit. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y, quién sabe, en verdad, no dudo que no en mucho tiempo lleguen a ser el segundo unicornio de México. Ojalá. Muchas gracias, nuevamente, por la invitación al capitalino. Ha sido una gran oportunidad. Estamos seguros de que a través de ustedes nos conocerán muchos clientes potenciales. Pero estamos convencidos de que traemos una fórmula ganadora. Estamos convencidos, además, de que es el momento adecuado para sacar una propuesta de valor como esta. Estamos convencidos de que haremos eco en nuestros clientes, que dejaremos huella en ellos y de que construiremos una historia de éxito. Y, si tú me lo permites, Marcela, te estaremos contando e informando cómo vamos avanzando. Porque esto se mueve muy rápido. El mundo de los negocios digitales avanza muy rápido. Para bien y para mal. Nosotros estamos convencidos de que tenemos una historia de éxito y de que avanzaremos para bien en los próximos meses. Así es que, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Andrés. Auditorio del capitalino. Soy Andrés Aymes, director general de Renta Credit. Los invito a que conozcan nuestra propuesta de valor en www.rentacredit.com y en nuestras redes sociales Facebook, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias al capitalino por todo el apoyo brindado. Esto fue todo por hoy en la entrevista que le realizamos a Andrés Aymes. Los espero en la próxima entrevista. Como siempre, trayéndoles los temas de actualidad. Aquí en Negocios Capitales, para el capitalino, soy Marcela López Lozano. Después de Capitón, �irles los temas de actualidad para garden. A eficacia yulating sus temas de actualidad. Gracias.